Están jugando, según lo que explican acá, WSS Nico en contra de ETC Nemesis. Nemesis dando que a Black, ya que mandó a Lucera a Ote Sicario. Una pelea bastante entretenida que estaba fuera de stream. Bastante buena y vemos a Black Adam contra Harley Quinn. Mucha ventaja, mucha ventaja a Nemesis. ¡Vamos, entonces! ¿Y tal? ¿Estamos bien? ¿Quién está para hacer el frente? ¡No! ¡El Ateno que es Atom 8! ¡Este es bueno de la enemigo! LD, Fire Bomber en contra de AGeorge. Player Select. ¿Quién gana? ¡A Atom 8! ¡A George, uno en contra de Fire Bomber! ¡Eeeh, cero! ¡Solo esta! ¡Solo para base a Atom 8! ¡Ya! cambia el lado perfectamente y George con la Harley Quinn que tanto daño hace Black Adam que es un senero por excelente pero que de cerca también hace mucho daño muy atento ahí Firebomber para castigar George Black Adam que empieza a hacer daño a distancia Harto disparo de George, mantiene muy bien el espacio Buen daño, que terrible Y Black Adam ahí que se lleva el primer round de la segunda pelea Firebomber dando que hablar en contra de Harley Quinn en este caso que la maneja a George Uff, que bueno lo que hacía ahí George, sin embargo la distancia no le acomoda mucho a Harley Quinn, o sea, tiene movimientos como para spamear de lejos y todo pero Black Adam para mí es mucho más poderoso Trata de saltar ahí el Firebomber, sin embargo no le resulta Uff, que buen salto había tenido ahí George, sin embargo Black Adam Firebomber metiendo bastante en aprieto a Harley Quinn, bloquea muy bien abajo a las patitas Balazo tras balazo, el perro, el perro, el perro, el perro, el salto hacia atrás, no aguanta tanto, 2-0, hey George George, una más, hoy hay una más de Firebomber Uff, buena, entra ahí Harley Quinn, con la, con el daño y con también la combinación, bastante hit, le quita bastante a Black Adam, trata de saltar, ay, se para con golpe abajo, muy bien, en la esquina, el perro que lo va a molestar a Black Adam, sin embargo ocupa el Armor El zoneo ahí de Harley Quinn, que como se llama esto, que ponen aprieto a Firebomber Garbo en contrad Garbo en contrad Ganar por elour Garbo en contrad Uy, la cagada de maíz. 2-0 de Giorgio. El Giorgio, el segundo clasificado a la Comique.